El sabor de tu tierra Mi nombre es Carlos Giela Y estamos en la cafetería El Hotel Continental Y en este momento vamos a proceder A preparar, a hacer una demostración De cómo se prepara el caldo de salchicha Aquí en el hotel Para preparar el caldo de salchicha Primeramente tenemos que tener La cebolla colorada La cebolla blanca Ajo Y la col y el arroz Eso vamos a hacer una base Para comenzar a hacer el caldo de salchicha Aquí tenemos la col Con la cual vamos a cocinar el arroz Luego hacemos un refrito Con la cebolla colorada La cebolla blanca Ajo Como el comino molido Orégano, pimienta De todos los ingredientes Que pusimos a hacer el refrito Y a cocinar el arroz Con la col y todo Eso hacemos una combinación De todos esos ingredientes Y nos va a quedar este relleno Una vez que está hecho el refrito Lo dejamos enfriar Y mientras tanto tenemos Cocinando el caldo Tenemos cocinando ahí Las vísceras La lengua El corazón El hígado El bofe El vaso Y la panza Aquí ya tenemos listo Para cocinar las vísceras Podemos cocinar más o menos Aproximadamente una hora Y luego las retiramos Para proceder a limpiar la tripa Vamos a utilizar Vamos a utilizar Verde Limón Un poquito de Albacca Hierbabuena Harina de trigo Con estos ingredientes Los vamos A licuar Esta es la albahaca Un poquito de hierbabuena Le vamos a poner un poquito De harina Procedemos a licuar Esto Todos estos ingredientes Que licuamos Los introducimos aquí Donde tenemos la tripa Y la harina Estos productos Los dejamos aquí Aproximadamente Por una hora Ya una vez Enjuagada la tripa Y ya está lista Para proceder A llenarla Y a rellenar La tripa Procedemos a llenar La tripa De arroz Amarramos aquí Teniendo cuidado Que no nos quede En la parte En la parte de adentro Que no nos quede aire Amarramos el otro extremo Y tenemos ya La tripa de verde Ya lista Para cocinarla Una vez ya cocinadas Las vísceras En el mismo recipiente Vamos a cocinar Las tripas Justo en este preciso momento Acabamos de terminar De la preparación Del caldo de salchicha Y a la vez Y a la vez invitamos A todos nuestros compatriotas A todos nuestros compatriotas Que se encuentran En el exterior Y decirles que nos encontramos Justo aquí En el Hotel Continental En pleno centro De la ciudad De Guayaquil Y haciéndole la invitación Que cuando vengan A nuestra tierra No duden En visitarnos aquí Y se leiten Con un buen caldo De salchicha Que es riquísimo Y se los recomiendo Si quieres conocer más De la comedia Típica del Ecuador Visítanos al Facebook De Ecuador TV Internacional ¡Gracias!